El conjunto de Monarcas Morelia dio a conocer que llegó a un acuerdo con el club Sporting Cristal para adquirir en forma definitiva los servicios del delantero peruano Ray Sandoval. El jugador de 22 años se desempeña en la posición de media punta y extremo por ambas bandas, que serán de gran ayuda para el conjunto dirigido por Roberto Hernández de cara al clausura 2018. Desde su debut en 2014 con el Sporting Cristal, Sandoval ha llamado la atención por su juego dinámico que lo ha llevado a ser llamado ya en la selección peruana sub-20 y participando con la mayor en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 ante Bolivia, Ecuador y Brasil. El equipo del Morelia enfrentará en su último partido de preparación al Celaya, previo a su debut en la Liga MX visitando al actual campeón del torneo Rayados de Monterrey, el sábado 6 de enero a las 7 de la noche en la Sultana del Norte.